¿O seguimos con preguntas? ¿Alguna otra? María León ya se iba a ir de cabeza también un día, ¿no María? Cuando se patinó el giratorio en un... Eso fue en gira, ¿no? Pero no lo vayas a platicar, yo lo platico. Dilo, tú platíquenos. Bueno, pues resulta que en la gente tenemos un escenario giratorio, que es la magia. De esta escena de las carreras de coches, y es una maravilla. Entonces, al llevar la gira, porque eso es muy importante decirlo, esta producción va a estos lugares donde nos vamos a presentar, tal cual y como lo ven aquí. Entonces se lleva todo el piso, incluyendo el piso giratorio. Obviamente está diseñado ese piso para poderse acoplar a los diferentes tamaños de los diferentes escenarios. Pero al suceder eso, el giratorio tiene un poquito de juego. Es decir, que se mueve un poquito para acá y un poquito para allá. Entonces, normalmente yo siempre le calculo a la hora de echarme mi machincuepa, mi árabe, mi maroma sin manos. Calculo que yo pongo mi piecito derecho justo en la orillita del giratorio y ahí le jalo así para aventarme la maroma. Pues resulta que en... Sin manos. Sin manos. Sin manos. Fue en Monterrey, ¿verdad? No me acuerdo. Fue en Monterrey. Resulta que le calculé y a la hora que jalo la pierna para poderme aventar, se mueve el giratorio, no agarro altura y veo el piso. Casi le doy un besito al piso así. Y entonces metí rápido las manos y la otra pierna y gracias a Dios no paso a mayores. Pero pues son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Ya uno le recalcula mejor y... Cállese lo que hice. Tentadora postiza, pero fuera de ahí todo bien, pues, ¿no? Unas ventanitas ahí, pero fuera de eso nada más. La siguiente pregunta. La próxima semana estará Paulina Rubio en Ciudad de México y preguntan si hay oportunidad de que asista como invitada a que vea alguna de las funciones. Nos encantaría que viniera a vernos y qué bueno que... Ah, pues a Toluca, ¿verdad? A veces nos la llevamos, le mandamos el avión para que vaya a Toluca. Aprovechando, Erick, preguntan que cómo va el documental que están preparando sobre el montaje de Vaselina y qué testimonios han tenido. Ay, está bien padre. La verdad es que el otro día ya pudimos ver el trailer y la verdad es que nos emocionó muchísimo. Están trabajando en ello y yo creo que va a quedar algo ahí memorable porque... Tuvimos la oportunidad de filmar durante todos los ensayos y entonces hablamos de todo, ¿no? De la historia de la obra, de la historia del grupo, de nuestra historia, los unos con los otros. Y entonces, bueno, yo creo que la prueba de esto es que tenemos ya ahí algo que nos emocionó y yo creo que es algo que va a conectar con la gente. Entonces, estamos ya a nada de cerrarlo y cuando sea ya una realidad, se lo anunciaremos. Entonces, vamos a convocar para anunciarlo. Para Andrea, hace mucho que no estabas en una obra de teatro y ¿cómo ha sido tu experiencia regresada a los musicales? Bueno, volví un tiempo, una temporada a los monólogos de la vagina. Estuve ahí un ratito y para mí fue maravilloso volver, pero obviamente estar en un musical para mí es una gran sorpresa y eso haya sido un gran reto porque es muy difícil que dentro de los musicales existan personajes que no requieran, por ejemplo, cantar... Yo no tengo una canción de solista, mis coros pues no es como que les ayuden mucho, pero le echo ganas. Y por otro lado, pues, la convivencia con todos, o sea, creo que todos nos conocemos en algún momento de nuestra vida en esta carrera y para mí sí hubo momentos en donde, sobre todo cuando yo llegaba era como una hora y media después de que ellos empezaban y en la coreografía sí hubo momentos en donde llegué a flaquear, o sea, me metí al baño a llorar porque sentía que no lo iba a lograr porque no es algo que haya sido parte de mi vida. Y Jair bien y lindo me decían Oye, no, pero si yo puedo, tú puedes. Pero varios, entre todos, la verdad es que me echaban porras y yo pues empecé a ganar confianza y sí, o sea, al repetir tantas veces los números pues lo logré, no soy una gran pelarina, pero lo logré y ha sido un regalo hermoso estar en este musical para mí, sin duda. Para Alex, después de 40 años de que hicieron este musical, ¿cómo ha sido regresar a este personaje? Este... Como lo he dicho cuando me preguntan, ¿no? El sentimiento de volver a ser Vaselina 40 años después Yo creo que en la vida tener una segunda oportunidad eso es lo que de alguna manera en muchas cosas deseamos que la vida nos permitiera volverlo a ser, ¿no? En la misma circunstancia, con las mismas personas y esto es para mi Vaselina en el 2024 una segunda oportunidad que la tomo así, con este abrazo con este mejorar con este... Con este... Dices, cuando tenía yo 11, 12 años y estaba siendo yo chiquis pues un poco menos consciente de lo que estaba yo viviendo de lo que estaba yo disfrutando disfrutando, sí, pero pero consciente de lo que sucedía en esas representaciones con el teatro lleno y ya a estas alturas pues se vuelve mucho más estremecedor y con mucho más agradecimiento y mucho más humildad decir ¿Cómo voy a vivir esta segunda oportunidad? ¿Cómo la voy a disfrutar? ¿Qué tanto puedo mejorar? ¿Qué tanto puedo cambiar? Y siempre... Creo que en la vida siempre van a quedar cosas que pidiéramos a lo mejor una tercera oportunidad pero en este caso creo que ya el hecho de tener esta segunda oportunidad es una maravilla y desde un principio desde que empezamos con los ensayos desde que conocí a todo el elenco además de mis hermanos pues fue eso un agradecimiento enorme una fortuna y disfrutar de verdad cada instante desde llegar al teatro saludarlos conocerlos aprenderles este... y eso ha sido una gran segunda oportunidad de vida Una pregunta más muchos muchos esperan y se ha mencionado que Sasha podría integrarse en la gira ¿Esto será posible? No, bueno siempre estuvo siempre estuvo la invitación ¿no? y inclusive nos vino a Bersa fue un momento bien especial ¿no? pero es algo que ya no ya no se concretó ya ahorita vamos de salida sabemos que además mucha gente ha conectado con lo que con el elenco de ahorita ¿no? una de las mejores noticias es que el elenco va a ser el mismo y no el elenco se queda como está y nos hubiera encantado obviamente jugar con nuestra hermana pero pero ya lo haremos más adelante de otra forma nada más por último nos podrían recordar las fechas de la nueva temporada y los integrantes del elenco por favor ok seguimos con el mismo elenco con el elenco con el que se ha venido trabajando toda la temporada vaselina las fechas son Toluca el 9 de marzo este Veracruz 20 de abril Mérida 27 de abril regresamos hacemos un regreso a la Ciudad de México del 10 de mayo al primero de junio este estaremos todos los fines de semana aquí con funciones los viernes a las 8 los sábados a las 5 y a las 8 y media y los domingos a las 5 de la tarde y después este está se está cocinando una gira por Estados Unidos y Centroamérica de las cuales pues más adelante les podremos dar detalles por el momento es son planes que ya se están cocinando ya es algo muy cercano y después tenemos un regreso el 17 de agosto a Monterrey entonces bueno pues es como saben es una la producción que viaja es lo mismo que están viendo aquí para todos los que lo vayan a ver en otros estados en el interior de la república y regresamos con esta última temporada aquí al CCT1 con el mismo elenco ¿Qué papel va a hacer Barcelata? Barcelata ya estuvo con nosotros cuéntales sí buenas tardes a todos tengo la oportunidad de hacer a Ricky Roquero por segunda ocasión me tocó hacer la temporada del 2006 y el día que me llamaron fue hacer un sueño cumplido y tener a este elenco fantástico maravilloso fuera de serie en donde la nostalgia nos regresa y nos vuelve a hacer niños me dio la oportunidad de regresar con este personaje y disfrutarlo al doble como dice Alex una segunda oportunidad que hay que aprovecharlo toda la vida Ricky Roquero ¿Quién irá en la gira en el lugar de Loquita Sandoval? ¿Me pueden ayudar con unas fotos delante de la mesa por favor?